Esta es la última vez que me ve tan tarde. ¿Qué tienen que ver los aspectos con los horarios? ¿Cómo son? ¿Quiénes? Los otros. Diferentes. Soy el director de Cerca junto con Dallero Ponce. Esta obra se ha armado desde hace unos meses ya, desde principios de abril, marzo. Es la obra de Eduardo Pavlovsky, un psicólogo, psiquiatra, perdón, dramaturgo, actor, director. Que conocí la obra hace muchos años y siempre tuve la espina, digamos, ahí en mi vida. Y quise hacerla, pedir los derechos. Y aquí estamos junto al elenco que los convoqué, que son los actores Javier Páez y Lucía Suárez. Ha sido un proceso de varios meses de estudio de la letra, de los personajes, del armado, de la creación de cada uno. Y ellos ponen su impronta y a través de mí y de mi compañero Dancero hemos creado esta obra que es en el género dramático. Que ha sido escrita también, que eso vale para la ocasión mencionarlo, a los finales del 70 durante la dictadura militar. Entonces hay muchas cosas que en el subtexto, como se dice en la jerga teatral, hay algo escondido. Que quien ha vivido esa época puede descubrirlo. Cerca es una obra que se desarrolla, creemos, en los años 80. Y lo hemos abordado a los personajes. Ha sido un trabajo de evolución en la que hemos ido construyendo. Porque la verdad que hay temas muy complicados y muy diarios tratados. Por eso la gente por ahí se siente afectada. Porque las emociones que transitamos son bastante fuertes. Y les recomendamos a todos que vengan a verlo. Soy Javier Páez, actor de Cerca. Y los quiero invitar a las próximas funciones el 4 y el 11 de diciembre. Acrí en el Teatro Adatice. Las dos funciones van a ser a las 22 horas. Así que los esperamos para que puedan venir a disfrutar de esta hermosa obra. Yo pensé que me hubiera jugado en la mala pasada. Y el proviso giró justamente su cabeza hacia el punto donde había partido el viento.